Las aguas subterráneas del Valle de Aburrá Las aguas subterráneas del Valle de Aburrá cuentan con una red de monitoreo hidrogeológica que abarca cuatro aspectos fundamentales para conocer el recurso hídrico subterráneo que son la piezometría con la cual medimos la profundidad a la que se encuentra el agua la hidrojoquímica que medimos características químicas del agua la calidad con la cual podemos conocer la calidad que tienen las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá y la isotopía que nos permite validar el tránsito y el recorrido que tiene el agua subterránea acá en el Valle Hemos identificado que el agua acá en el Valle viene desde las partes altas de las laderas y confluye hacia el río Medellín, más o menos en términos generales como el sentido de la pendiente La autoridad ambiental por medio de concesiones de agua subterránea otorga a los usuarios que hacen uso de esta agua un caudal que es necesario que no sobrepasen para que no se vea afectado y no haya una sobreexplotación del recurso hídrico subterráneo Entonces es recomendable que los usuarios no sobrepasen el caudal que les fue otorgado y si es necesario o ellos necesitan utilizar más agua pues realicen algunas formas la reutilización de las aguas que están extrayendo de la captación pero que no las ingresen nuevamente a la captación que tengan tanques de almacenamiento en donde puedan hacer uso de ellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!